El es Enjo Enjo Esta tarde quiere demostrar que el Si puede echarse aceite en el cuerpo Oh no Atención que ahí va Oye, oye Para la música Oye, es como si realmente Nunca lo hubiese hecho Oh, que pasa No Oye, está en pituguito Señoras, señoras que nos ven Perdonen, como te da Michael Jackson Buena acomodada Te felicito